El expresidente del Congreso, Freddy Otárola, y actual ministro de Trabajo afirmó que nunca se reunió con Juan Carlos Rivera y Drogo, colaborador en la campaña electoral de Gana Perú del 2011. Un diario local reveló que Rivera y Drogo acudió 31 veces al Congreso y advierte que en el registro de visitas el 14 de febrero de este año habría visitado el despacho de Otárola. Y justo a la misma hora estaba presidiendo el homenaje por el 152 aniversario del Poder Judicial de Antioch. Fue entrevistado por Radio Nacionales, mi despacho jamás autorizó su ingreso, el señor no pisó mi oficina ni un segundo. Entonces, ese diario ha aclarado el contenido, sin embargo me parece un titular un poco desacertado. El ingreso al Congreso es amplio, tendrán que aclarar los entes a los que visitó. En lo que a mí yo rechazo tajantemente que vaya a recibir un segundo en mi despacho ese día.